Ronaldo protagonizó un momento destacado durante el amistoso entre el Al-Nazar y el Inter Miami de Messi. A pesar de la expectativa generada por el enfrentamiento entre estas dos leyendas, Cristiano Ronaldo no pudo participar debido a una lesión, mientras que Lionel Messi solo jugó los últimos minutos. A pesar de esto, Ronaldo no quiso perderse el partido y lo observó desde un palco del estadio. En un instante capturado por las cámaras se pudo ver a ambos jugadores, uno en la banca y el otro como espectador. En ese momento Ronaldo realizó un gesto que llamó la atención, levantó el dedo índice y se tocó la frente, un claro gesto de afirmar que él es el número uno. Messi en respuesta miró la pantalla y luego se concentró nuevamente en el juego. Este gesto de Ronaldo ha generado diversas reacciones y comentarios en las redes sociales, avivando aún más la rivalidad amistosa entre los fanáticos de ambos jugadores. La imagen se ha vuelto viral y ha contribuido a la conversación sobre quién es el mejor jugador del fútbol en la actualidad. ¡Suscríbete al canal!